¡Suscríbete al canal! Ah, ok. Así que entonces, bueno, quedémonos con Anita para en la tarde tomarnos un cafecito delicioso como este. Muchísimas gracias. Ahora sí, manos a la obra. ¿Por qué les iba a explicar? Les quiero presentar, este es un nuevo método que se llama Bandola 100% Nacional. Es hecho por artesanos de Santa Ana y ya lo encontramos en el mercado. Entonces, ¿por qué ya lo tengo, este, la infusión lista? Porque necesito que esté a una cierta temperatura. Por ser de barro, entonces mantiene un poco más el calor. Entonces, como cualquier método de infusión, lo que es correcto es previamente calentar, ya sea la prensa, la bandola, la queme, cualquier tipo de método de infusión para precalentarlo. Entonces, lo que hacemos es que nada más lo colocamos y le ponemos un poquito de agua caliente para limpiarlo y después nos deshacemos del líquido. Acá, este, como les digo, ya tengo el café listo, ya está tibio y lo vamos a dejar a un lado. Acá tengo tres tipos de siropes diferentes. Acá tenemos uno, este que está acá es de mazmelo, este que está acá es de arándano y esta es una crema de coco que preparamos en casa. ¿Cómo preparamos esta crema? Es muy fácil. Entonces, solamente tomamos, este, un tarro de leche evaporada, lo dejamos en el congelador hasta que esté completamente congelado. Después le ponemos leche de coco, este, vainilla y azúcar y lo licuamos. Si usted en casa lo puede hacer, lo puede hacer también batido. No lleva ningún otro tipo de líquido, solamente la crema de coco, azúcar, leche evaporada. Y si usted quiere agregarle a un sabor diferente, le puede poner un poquito de vainilla. Entonces, ¿cómo vamos a preparar este café? Es muy sencillo. Solamente necesitamos hielo, el cual vamos a poner acá en la base. En la base del vaso. La crema de coco, si usted desea, la puede llevar nuevamente al congelador y tiene un helado de coco, el cual también puede utilizar para preparar este café. Entonces, acá vamos a poner, como en programas anteriores, cuchara invertida para poner el sirope, en este caso, el sirope de mazmelo. Perfecto. Es más o menos una onza de sirope de mazmelo. Una onza aproximadamente igual de sirope de arándano. Como pueden notar, debido al que pusimos el hielo primero, entonces no se nos están mezclando completamente los siropes, sino que está dando un color diferente. Ahora, vamos a poner la crema de coco. Esta como queda un poquito más espesa, entonces no necesitamos mezclar mucho. Y con el hielo se nos va a terminar de enfriar. Ven, como se ven los colores diferentes. Y el aroma del coco mezclado con el arándano es un aroma delicioso. Acá ya tenemos la bandola lista. Vamos despacio. Igual, cuchara invertida. Para que el golpe no sea tan fuerte. Recordemos que una de las ventajas del café es que el café lo podemos mezclar con varios ingredientes y podemos dejar volar nuestra imaginación. Solamente animarnos a experimentar y a probar algo nuevo. Acá, bueno, van notando los colores que nos va dando el café. Y ustedes en casa pueden decorar con crema chantilly o solamente con la crema de coco que preparamos en casa. También otra idea es tener en el congelador el vaso con el hielo y la crema de coco. Entonces, cuando ya están completamente fríos, solamente los sacamos y servimos el café inmediatamente. Acá tengo unos pétalos de rosa deshidratados. Que nos pueden ayudar, nos sirven para hacer una decoración diferente. Y como son pétalos de rosa no tenemos ningún tipo de problema. Espero que lo preparen en casa, que lo disfruten mucho y que nos compartan sus opiniones de las recetas que les preparamos acá. Entonces, muchísimas gracias, un abrazo y que Dios siga bendiciendo sus hogares. Hasta la próxima.